¡Vamos con este! Este por mallas son tres ecuaciones con tres incógnitas. ¡Ojo! Cuidado, porque aquí no puedes simplificar resistencias que están en estrella y triángulo y tal. No es fácil. Si haces simplificación estrella triángulo vas a tardar más y te vas a equivocar. Si haces mallas, tres mallas con tres ecuaciones con tres incógnitas. ¡Chungo! Vamos a ver por nodos, a ver cómo sale. Pongo la masa. ¿Está puesta? No la pongo. ¡Venga! ¡Fenomenal! Nombro los nodos. Aquí tengo cero voltios, aquí tengo 75 voltios, aquí tengo ni idea, A, y aquí tengo ni idea, B, por ejemplo. Pongo los nombres que os dé la gana. Como lo voy a hacer yo le pongo mis nombres. ¡Fenomenal! Y pues vamos a poner las flechas. Pues aquí yo imagino, seguramente, si esta es la única fuente que hay, la corriente va a ir así, va a ir así, y luego va a bajar, y también va a bajar por aquí, y también va a ir por aquí. ¿Vale? ¡Fenomenal! Pues venga, vamos a hacer el nodo A. El nodo A. ¿Quién entra? Entra esta corriente. ¿Esta corriente cuántas voltios pierde? 75 menos A. 75 menos A partido su resistencia, que es 25. ¡Fenomenal! Ese entra. ¿Alguien más entra? Nadie más entra. O sea, que más nada. Un igual. ¿Quién sale? Salen estos dos. Este, que sus voltios son VA menos VB partido entre 10. He puesto A. Voy a poner VA. ¿Qué preferís? A. Venga, pongo la A. A menos B partido 10. Y la otra corriente que sale es A o VA partido entre 50. ¡Fenomenal! Y vamos a hacer la otra ya, que estamos. En el nodo B. En el nodo B, entran dos y sale una. Entra la de A menos B entre 10. que es esta. Esta de aquí. Pero también entra esta, que es 75 menos B. Más 75 menos B entre su resistencia, que es 100. Y sale esta, que es B menos 0. Sale B menos 0, que es B, entre 25. ¡Fenomenal! Aquí tengo las dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a quitarnos, como siempre. Esto es lo más importante. Lo demás ya es matemáticas. Es darle a la churrería para que se hagan las matemáticas. ¿De acuerdo? Yo siempre recomiendo hacerlas. Pero bueno, las voy a hacer ahora, aquí con vosotros, en vez de poner el resultado, por si alguno os atasca, que alguno me decís que tenéis dificultad con esto. ¡Fenomenal! Esta primera la voy a multiplicar. ¿Por qué la puedo multiplicar para cargarme todo? Pues por 50, claramente. Si multiplico por 50, me cargo todo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 50 entre 25 es a 2. Así que me quedaría arriba 2 por 75, que serían 150, y 2 por A. Luego, 50 entre 10 da 5. O sea, aquí me quedarían 5 A's y 5 B's. ¡Ojo el signo! Que es menos. Y luego, si multiplico 50 entre este, 50 entre 50, pues se va, y me queda una sola A. ¡Fenomenal! Y este de abajo, ¿por qué lo puedo multiplicar por 100? Por 100 y me cargo todo. Ya veréis. Voy a subirme aquí. Si multiplico esta fracción por 100, pues 100 entre 10 es lo mismo que 10. Así que me quedan 10 A's menos 10 B's. ¿Right? 100 entre 100 se me va. O sea, que me queda 75 menos B. Y 100 entre 25 es 4. Me queda 4 B's. ¡Fenomenal! Lo voy a reordenar un poco. Esta es el sistema de ecuaciones. No sé, ¿quién pone las flechas en la llave izquierda y quién la pone a la derecha? No sé qué escuela es cada cual. Voy con esta. 150. ¿Y las A's cuántas hay aquí? Aquí hay 5 y unas 6 y menos 2 que pasan aquí al otro lado. que serían 7, perdón, 8, 5 y unas 6 y 2, 8. 8 A y menos 5 B. Y este tengo un 75 aquí. Y las A's tengo 10 A's aquí, que pasan al otro lado como menos 10 A's. Y tengo las B's. Tengo 4 aquí, 5, 15. ¿No? Sí, yo creo que sí. Muy bien. Igualación, sustitución o reducción, como queráis. A mí me parece que, fíjate tú, este es 3 veces más grande que este. O sea, que si multiplico esto por 3 me quedaría guay. Mira. Si multiplico arriba por 3, 150 por 3 son 300, 450. 450. El 3 por el 8, 24. A. Y 3 por 5, 15. ¿No? Y la de abajo lo dejo igual. 75 menos 10 A más 15 B. Esto es un B. 75. Muy bien. Este sistema de ecuaciones. Ahora pongo la flecha. Si las sumo, estas dos se me van y me queda. 450 más 75 son 525, ¿no? Y 24 menos 10 son 14, ¿no? Y este y este se van. Así que ya tengo la A. La tensión en A sería 525 entre 14. 525 entre 14. ¿Has visto que 5 es más chulo? Y que 4 es más feo. 37,5. 37,5 volts. Aquí hay 37,5 volts. ¿Vale? Y en B ¿cuánto hay? Pues coge cualquier ecuación que esté B que te caiga bien. No mal. Esta misma. Venga. Dices... 100... Mira, el menos 5 lo paso sumando. Más 5 B. Y el menos 150 lo paso restando. 8 A menos 150. Así que el B es 8 A menos 150. Y el 5 que está multiplicando pasa dividiendo. 8 por A. A es esto. Vamos a ver el calculator. Esto es too much para mí. 300. Menos 150. Es 150. Entre 5. Pues he clavado. 30. 30 volts. 30 voltios. Fenomenal. ¿Qué quieres? Y ya acabó el problema. Ahora, que si te piden qué corriente es esta. Pues ya sabes que la corriente esta es 37,5 entre 50. Si quieres saber esta corriente, pues... Esta menos esta, o sea, es 7,5 entre 10. O sea, 0,75 amperios pasa por aquí. ¿No? Porque hay 37,5 menos 30. Es 7,5 entre 10. V entre R. Esto, pues 30 entre 25. ¿Cuánta corriente pasa aquí? Pues 45 entre 100. Pues 0,05. Y así. Y sucesivamente. Lo que te pidan, pues ya lo sabes. Si te piden la potencia aquí, pues la I por la V. Lo que te pidan. Ya está el circuito completamente resuelto. En cuanto tienes las tensiones en todos los nodos, ya tienes todo. ¿De acuerdo? ¿Más difícil? ¡Ey! Como os gusta que os den ahí. Es que lo has tenido bien. Venga, te pongo otro más difícil. A ver si te encuentro algún fallo. Siempre digo lo mismo. Falla. Falla, 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 falla hoy. Falla hoy ahora. Porque después del fallo sales más inteligente. Y sales que fallas menos. ¿No? Es el entrenamiento. ¿De acuerdo? Tiras a canasta, tiras a canasta. Si tiras 800 veces a canasta, verás como las metes al final. Pues esto es igual. Aparte, que todas las ventajas que tiene de que este tipo de operaciones matemáticas y este tipo de resolución de circuitos realmente mejoran tu capacidad cognitiva una barbaridad. Una barbaridad. No vas a tener Alzheimer en la vida. Y además vas a ser más listo para otros asuntos de la vida. Como por ejemplo para saber por qué demonios te comportas o no te comportas con esa mujer. O con ese hombre. ¿Vale? ¿Otro? ¿Vale? 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 ¿Vale?